El rock es uno solo, igual, cada uno de nosotros va a ir para el mismo lugar, vamos directo, de infierno, todo, por esta obra. Para la salud de York y por esa cámara, Virgen, esto es Hard Way to Hell. Hard Way to Hell Hard Way to Hell Hard Way to Hell ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!